Entonces, la agroindustria, especialmente el gran industrial, está preparado. Argentina es, hoy por hoy, una potencia a ese nivel. Diferente es cuando entramos a tallar los naipes de las pymes, donde las pymes a lo mejor no están, seguramente, no están preparados para semejante apertura, ni tanto para que le ingresen, ni tanto para salir al exterior. Con lo cual, ahí, claramente, hay que hacer un trabajo importante del Estado para generar sinergia entre muchas empresas, para poder cumplir con las cantidades que pueden pedir afuera. ¿Es un tema del Estado o es un tema de la propia empresa de sentarse en su cámara que la representa y decir, bueno, muchachos, si yo solo no puedo, nos juntamos 10 y exportamos X producto? A ver, a mí me gusta mucho hablar de los grandes consensos y las construcciones colectivas. El Estado, para mí, no puede estar ajeno a impulsar ese tipo de política, ese tipo de mesas. Las cámaras, claramente, lo tienen que hacer, porque, aparte, es su materia prima, es su razón de ser. Juntar empresas para generar... Yo siempre digo, a veces, hablando en código futbolero, las cámaras lo que tenemos que hacer es cuidar el ser de nuestro arco, o sea, que no nos ingresen o que no nos perjudiquen en materia impositiva, y buscar el arco del frente y salir a buscar mercados nuevos, generarle... Las cámaras son para hacer negocios, claramente, para juntarse, y para salir a buscar mercados externos, pero el apoyo del Estado, el impulso que puede dar el sector público es muy importante. Nosotros nos hemos juntado con gente de la Unión Federal de Provincia de Buenos Aires, con Mario Gualtieri, con gente de la Federación Económica. La idea es, juntos, las cámaras que representan a las pymes, las pymes dentro de las cámaras que tienen que participar, y el tercer sector y el Estado, perdón, y el Estado, tienen que, juntos, buscar mercados afuera, los ejemplos de Santa Cruz de la Sierra, ir a buscar nuevos mercados, no implica para mí hablar de Europa, o hablar de venderle productos pymes a Oriente. A ver, eso me parece que es... No estamos preparados. No, no estamos preparados. Hay que ser claro eso. Hay que decirlo, mirá, esto es como todo, yo tengo este límite, y hasta acá puedo, más de acá es una locura. Pero en relación, vos empezaste diciendo, por ejemplo, los grandes conglomerados, alimentos, etcétera, están preparados para... Pero, ¿sos competitivo con el alto costo que tenés hoy en la Argentina? Y yo creo que la respuesta, te va a parecer contradictoria, la respuesta es, en precios de boca de fábrica, o sea, precios de fábrica, yo te diría que somos competitivos. Lo que pasa es que después, que debetes todo un montón de cosas, te terminás exportando impuestos, aunque no lo creas. Porque, a ver, acá todos decimos, no exportamos IVA, no exportamos impuestos. Sí, sí, lo que no exportamos es IVA, porque lo sacamos. Pero en toda la cadena que estamos comprando de materias primas y laborales, pagamos un montón de impuestos, que esos sí los estamos exportando. Eso se llama costo argentino. A veces nos engañamos diciendo, no, yo cuando conté eso afuera, lo conté sin IVA. Sí, pero cuando hiciste el precio sin IVA, ¿cuánto impuesto hay en ese costo del producto? Hay mucho de impuesto. Chiquititos, del 1%, del impuesto municipal. O sea que ahí te caes de la competitividad. Claro, porque estás exportando impuestos. Y es un país que, lamentablemente, por mala administración, o por malos conceptos populistas, o llamarle H o llamarle B, terminamos cobrando el Estado impuesto al Estado privado, que es el que termina financiando la fiesta del gran gasto público. Eduardo, te mando un abrazo, que tengas lindo fin de semana. Un abrazo grande, Edu, querido. Gracias a vos. Saludos ahí a la mesa. Gracias. Chau, chau. Eduardo Regondi. ¡Gracias!